Buenos días, gracias por su visita. Pues cuéntenos, Rector, cuáles podrían ser los momentos más importantes de este último año para este centro universitario. Quisiera hacer un resumen integral, porque ya fue el último informe que me tocó. Nosotros hicimos desde el primer momento en que llegamos un análisis de todas las necesidades del centro. Evidentemente lo primero que hacía falta era el transporte seguro. El transporte seguro que llevara a toda la población estudiantil, y no solamente a la población estudiantil, sino a la sociedad en general, porque ha sido una zona de desarrollo mucho muy fuerte con la industria. Y bueno, la población también ha incrementado a través de muchos fraccionamientos. Entonces fue posible llevar el transporte en el segundo año de mi gestión, y asegurar ese transporte, de tal manera que ahorita nosotros ofrecimos un espacio para que pudiera funcionar como terminal. Y el servicio está desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de manera ininterrumpida. A pesar de la pandemia, estuvo funcionando perfectamente bien todo el tiempo. Entonces, ese fue el primer, digamos, podría decir que el logro, porque después de décadas de carecer de este sistema, bueno, pues logramos ya mantener un sistema de transporte. Otro aspecto importante son los accesos. Era un acceso que va de la carretera hacia Nogales, hacia el centro, un kilómetro y medio aproximadamente, carente de banquetas, carente de iluminación y carente de una buena carpeta asfáltica. Entonces, nos dimos a la tarea de gestionar con el gobierno de Zapopan y afortunadamente tuvimos éxito. Se logró establecer una carpeta más sólida de ingreso con banquetas y estamos ahorita en proceso de negociación con el ayuntamiento para la iluminación correspondiente. Entonces, el centro tiene una buena conectividad, tanto por Ramón Corona en la parte norte como en la parte sur con la carretera a Nogales. Otro logro que me gustaría destacar es la donación que hizo la Universidad de Guadalajara a través de nuestro centro universitario de 5.000 metros cuadrados para construir la primera delegación de la Cruz Roja en Zapopan y la número 30. El día del informe se hizo un evento, digamos, simbólico de plantar la primera piedra, poner la primera piedra y esto va a venir a ayudar muchísimo a la población universitaria que somos aproximadamente como 8.500 gentes que estamos asistiendo de manera cotidiana ahí más unos 20-25.000 trabajadores que están en las zonas aledañas de los parques industriales y la población en general que está en el entorno que en total oscila entre 180.000 a 190.000 personas. Esto, si lo sumamos a la incidencia de accidentes que tenemos permanentemente sobre la carretera, la verdad es que la necesidad de un área de emergencia es fundamental. Nosotros pasamos por un incidente hace unos tres años donde un compañero nuestro perdió la vida precisamente porque tardó 45, 50 minutos en llegar una ambulancia y es la hora dorada que le llama el servicio médico, es la hora crítica, la hora principal para poder salvar vidas. Entonces cuando llega la ambulancia evidentemente nuestro compañero perdió la vida, no fue posible. Recientemente se perdió otra vida de un trabajador por ahí con un parque industrial de los vecinos. Entonces esta es una necesidad imperiosa. El rector muy sensible a esta situación, con mucho gusto presentó el proyecto al Consejo General Universitario. El Consejo General Universitario aceptó esta donación y bueno, el grupo de empresarios de la zona va a ser el responsable de la construcción. Este es un área muy importante porque se pretende llevar a un nivel 2 de atención. Esto es fundamental porque el nivel 1 que es de urgencia, pues es muy fácil y muy rápido. Pero lo que pretenden los empresarios es que tenga un nivel de atención un poquito más especializada, o sea, una obra realmente significativa. Entonces estos son, digamos, como los aspectos de infraestructura que estamos dejando. Claro, estamos también a punto de terminar el Hospital de Grandes Especies, una unidad cunícola prácticamente concluida, un centro de recursos informáticos a un, digamos, 80%. Todas estas obras ya con recursos asignados para su conclusión final. Tuvimos un crecimiento importante en los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En la productividad científica, la pandemia nos favoreció en este sentido, algo positivo de lo negativo, porque se produjeron mayores publicaciones, mayor número de publicaciones a las ordinarias. Aumentamos la población estudiantil de 5.300 a 6.800, un incremento de poco más del 25%. De los miembros del Sistema Nacional también tuvimos un incremento del 35%. De tal manera que en las becas para los estudiantes, de tener, digamos, 500 becas, las llevamos a 15.000 becas. Esto por los programas del gobierno federal y que el área de la producción agroalimentaria favorece mucho el gobierno que se desarrolla en estas áreas. Entonces fuimos favorecidos de manera selectiva. Justamente hay fenómenos en el mundo que están llevando a que áreas que normalmente no había tanta atención se conviertan ahora en una prioridad para la formación académica, ¿no? Y ahí el centro se convierte en una estrategia importante, ¿no? Sí. Efectivamente, recordemos que el crecimiento de la población mundial está proyectada para que en el 2050 empecemos a tener ya una crisis agroalimentaria. De hecho, ya empezamos a vivirla ahorita. Y esto ligado con el cambio climático, en donde las tierras están perdiendo, digamos, capacidad de cultivo y nosotros estamos favoreciendo esa pérdida con nuestros hábitos y costumbres cotidianos, entonces sí vamos a tener un problema serio en los próximos años. Se conjuntan dos fenómenos, el cambio climático y la disminución de la productividad por la tierra, por la modificación del terreno y el otro que es el crecimiento de la población. Entonces, estas áreas van a ser prioritarias y están siendo prioritarias en este momento, por lo que estamos poniendo mucha atención en una buena capacitación actualizada de los estudiantes para que vayan acorde a estas necesidades y estén preparados para este futuro cercano que se nos está avecinando. Claro. Muchas gracias por su visita, rector. No, al contrario, es un placer estar con ustedes. Es el rector del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, Carlos B. Azarate. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.